En este periodo tenemos menos fallecidos, la cifra más baja desde que hay registro confiable en los últimos 16 años. En comparación con el año pasado hay 109 personas menos fallecidas, lo que quiere decir que hay 109 familias, 109 grupos familiares que cuentan con la alegría de tener la persona que podría, de no haber sido por una estructura de fiscalización legislativa y un cuidado mayor, estar sintiendo la pena de una persona menos. No basta con fiscalizar, no basta con adoptar medidas preventivas, medidas educativas, si la gente y todos los usuarios de la vía, no tan solo los conductores, también los peatones y los pasajeros, no adoptan normas de autocuidado y no adoptan normas de responsabilidad, responsabilidad de tipo social. Una tendencia que no se observa solamente en la región metropolitana o en Santiago, como muchos podrían pensar, sino que también las otras regiones muestran resultados muy positivos. En ese sentido destacamos especialmente Valparaíso con una baja del 65% de los fallecidos relacionados al alcohol en conducción y en el caso del Maule, 50%. Queremos hacer un llamado porque el alcohol y la conducción es un cóctel realmente letal y por eso queremos pedirles a todos los conductores que si van a manejar no consuman alcohol o si han consumido alcohol que pasen las llaves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.